Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal disculpad mi voz que estoy algo constipado, virus de guardería, ya sabéis bienvenidos a un retro unboxing en este retro live sobre el lado sega de la vida, como podéis ver ahí en el fondo y vamos a abrir Devilish, que como veis está precintado pero es un resellado es un juego que es bastante económico, bastante fácil de conseguir por menos de 15€ lo tenéis completo, este me ha costado 12€ en Chojo Games y bueno ya sabéis, la quest que estoy haciendo con la Game Gear y tal y bueno, habrá nuevo vídeo sobre la serie de Game Gear en breve en teoría está completo con caja manual, instrucciones y tal no lo he abierto, no sé qué es lo que hay dentro, así que vamos con la sorpresa Bueno, Devilish para mí es un título muy especial, que me trae muchísimos recuerdos porque vino en el pack que me regalaron por Navidad cuando era un crío con el Sonic 1, Sonic 2 y Devilish, no sé quién fue la persona que asesoró a mis padres en aquel año 92 para que incluyeran Devilish en el pack de regalo para las Navidades del año 92 a 93 la verdad que fue todo un acierto porque junto con Sonic 1 es seguramente uno de mis juegos favoritos del catálogo de Game Gear, es un juego que hay versión de Mega Drive, una especie de Arkanoid muy loco vas avanzando por niveles y tienes que enfrentarte a enemigos y tienes como tres barras y vas cambiando la posición de las barras tiene historia, inclusive eres un príncipe de convierten en una barra o un demonio bueno, es una cosa muy muy loca, muy japo y la verdad que es bastante curioso es un juego muy interesante, yo diría que inclusive la versión de Master System y de Game Gear es hasta más interesante que la de Mega Drive, así que venga, vamos, directamente a romper plástico pues nada, procedamos al tema bueno, ya empezamos, que tiene aquí una pegatina que va a ser mejor dejársela puesta que levantarla esa va a quedar puesta bueno, pues la caja de cartón, la verdad es que el diseño está bastante chulo la descripción ábrete paso entre las bestias y trampas explosivas pasando por ocho emocionantes dimensiones este juego te hará vivir una experiencia que solo puede recibir el calificativo de diabólica la verdad es que todo tiene bastante creepy, todo bastante ambientación satánica eso que veis ahí es un enemigo de faseo este de aquí, este es como un mono vestido de Michael Jackson y bailan bueno, bueno, es una locura de juego ahora pondré unas pantallas de juego porque la verdad es que es bastante loco y todo como veis bastante con un rayito satánico la verdad es que es muy curioso es muy curioso para ver un juego del 91 o del 92 como será esto? del 92 bastante atrevido en el concepto diabólico inclusive en el propio nombre, ¿no? Debris si no hubiese en Estados Unidos, ¿qué tal lo recibirían? pero bueno, vamos a empezar a abrir a ver qué tenemos por aquí en el completito hasta con el liste de plastiquete su manual, los manuales de Sega de todas las consolas de Sega hasta Dreamcast diría yo solo en blanco y negro siempre era una grandísima diferencia con lo que hacía Nintendo Nintendo cuidaba mucho más el diseño y los manuales de instrucciones y siempre venían en multidioma, en Sega Nintendo en cambio venían nada más que en el idioma apropiado seguramente este en castellano porque ya os digo, los de Mega Drive eran unos tochos ojito chavales, mirad el monito de Michael Jackson en las instrucciones bailarines estos demonios pertenecen a una secta pop que dictamina que deben vestir trajes blancos y bailar de acá para allá se necesitan tres o más impactos para destruirlos pero vale la pena una pasada estos y las instrucciones son cosas que se pierden, ¿no? bueno, el listo de plástico bastante bien mira, no tengo ninguna cajita de estas de juego pues ya tengo la primera las cajitas protectoras de plástico son evidentemente inspiradas por no decir, clavadas a las de Game Boy pero bueno, la verdad es que bastante chulas con el loquito de Sega muy bonito, muy bonito y a ver, el juego está en un estado envidiable se conserva mejor que yo el maldito cartucho bastante, bastante bien así que nada chicos sin más dilación vamos a probar el juego bueno, pues vamos a ello perdonar el estado de la pantalla que está bastante rayada está en Gear tiene los condensadores cambiados pero es un trabajo un poco dudable ya os contaré la historia si no os la he contado porque sabéis que voy grabando a la loco y luego voy publicando los vídeos así que bueno, bueno, bueno esta introducción era espectacular vamos ah, buenísimo buenísimo normal game como veis parece el típico Arkanoi ¿no? pero si pulso el botón 1 esto cambia de forma y de repente empieza a avanzar el tema ¿veis? y puedo elegir varias posiciones hay power ups hay modificadores un Arkanoi ¿vale? pero que vas avanzando como si fuera un juego de acción o es una cosa muy rara aquí sabe el mono que baila Michael Jackson más que no se cortan poner la música y todo ya veréis ¿qué? como se te cae el cuerpo con el mono bailando con Michael Jackson ahí con el diablo bueno, pues a grandes rasgos esto es Debilis, chicos como veis es un juego bastante curioso un concepto bastante innovador en la época creo yo yo nunca había visto un Arkanoi así hasta que vi este juego si es cierto que para Game Gear y Master System hay hay otro Woody Pup Woody Pup se llama que está súper chulo también también es un concepto así un poco extraño de Arkanoi pues nada chicos espero que os haya gustado este paseo por el lado Sega de la vida ya sabéis darle like dislike seguirme en Twitter en Facebook en donde queráis seguirme así que nada chavales un abrazo nos vemos pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!